bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy en otro segmento de barriga llena en corazón contento gente nos encontramos en este nuevo lugar aquí en encenada se llama munchies donde vas a encontrar esta cocinita que está aquí atrás te preparan boneless fries te preparan hamburguesas también van a tener una gran variedad de alitas en diferentes tipos de salsas también tenemos acá de este lado una cocina de mariscos la verdad gente que vénganse con el calorcito unas cervecitas aguas frescas que van a estar de rechupete gente los mejores aguachiles también hay una tostadita especial que es un cevichito combinado que saca la especialidad de la casa no les voy a contar más gente acompáñenme en esta nueva aventura de barriga llena de corazón contento mis rudos déjense caer ahorita a este lugar que la verdad se los recomiendo que si alguien quiere unos marisquitos un aguachile aquí lo puedes encontrar que si tu pariente que la que vino y no come mariscos quiere una hamburguesa aquí la puede encontrar chécate nomás la deliciosura que nos prepararon nuestros amigos de munchies y de fish and shrimp y Gracias por ver el video. 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 Y ve nomás esta hamburguesa Buffalo Boneless, sé que te está haciendo ojitos. Ahora que si quieres hablar de Moncho Ciudad, chécate estas Buffalo Boneless Fries. Te las recomiendo. ¡Suscríbete! 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 Manejamos cocteles, aguachiles, tostadas. El fin de semana vamos a manejar la barra caliente. Vamos a manejar pescado zarandeado. Almejas gratinadas. Pescado empapelado. También vendemos mariscos por kilo. O sea, puede ser callo, pulpo. Aquí pueden para llevar a casa. Igual vamos a estar publicando por recetas. Así que como se prepara aquí para si les gusta hacer su casa. Aquí pueden trabajar hasta verdura. No tenemos verdura también para llevar. Trabajamos de jueves a domingo. Cerramos los 10 miércoles. Y el horario es de 10 a 9 de la noche. Viernes y sábado de 10 a 10. Ok. ¿Ya lo vieron gente? También algún número de teléfono para que la gente pueda comunicarse contigo. En caso de que quieran pedir, recoger. Sí, el servicio de misiles es manejado por un negocio externo. Que se llama Los Irquinares del Reparto. Tiene un costo de acuerdo a la distancia. De 0 a 2 kilómetros son de 35 pesos. Creo que por un kilómetro extra son de 6 a 8. De 6 a 8 pesos el kilómetro extra. Ok. Los teléfonos es 120, 54, 22. Y el 646, 189, 6275. Y en el Fitch and Shreem es el 646, 226, 31, 46. Ok, Karan. ¿Y en redes sociales cómo nos encontramos? Estamos como arroba munchies y en Fitch and Shreem 1. Ok, muy bien. Fitch and Shreem 1 y en munchies, arroba munchies, punto, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Pues ya lo oyeron gente. Estén atentos a sus redes sociales porque va a haber una inauguración. Música en vivo, algo que le vas a meter ahí. Mira, en la universidad vamos a hacer un grupito norteño. Ahí unos amigos nos van a echar la mano y van a venir a tocar. Muy bien, muy bien. Se llama el grupo La Nueva Resistencia. Ah, pues ahí está gente. Espérenlo pronto. Le digo, estén muy atentos a sus redes sociales. También en las mías. Ahí vamos a compartir la información. Y pues nada mi gente. Karan, muchísimas gracias nuevamente. No es a ustedes. Y fue un placer, nos vamos muy contentos y esperemos volver a visitarlos. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias, gracias. Gente, nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Corte. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.